En la comunidad de Los Positos, el gobernador de la provincia encabezó la inauguración de la Escuela 462 de Modalidad Intercultural Bilingüe. Asimismo, se anunció el llamado a licitación para la construcción del anexo del Jardín de Infantes número 22. Total de superficie cubierta a construir 223 metros cuadrados. Administración, aula, galería, plasión de formación cubierto, sanitarios, depósitos, área de juego, iluminación exterior, cerco y vereda perimetral, cisterna y torre tanque. A continuación rubrica nuestro gobernador, el doctor Gildo Infran. Con el aplauso de todos ustedes, se rubrica el acta de compromiso para el llamado a licitación de una obra más. Construcción del JIN número 22 de esta querida comunidad. Y hoy estamos embargados de alegría inmensa, no solo yo, los colegas docentes, los niños, la comunidad en general. Algo que hoy se hizo realidad y con una belleza que nos desborda a todos. Así que un agradecimiento grande a nuestro gobernador de la provincia de Formosa porque nos regala hoy esto, junto a todo, obviamente, a todo su comitivo de trabajo y no solo acá, en toda la jurisdicción, en todos los rincones de la provincia. Así que un agradecimiento inmenso. El gobernador siempre dice igualdad de condiciones. ¿Siente que hay igualdad de condiciones? Por supuesto, claro que sí. Hoy decía, esto antes se veía solamente en un pueblo grande o en una ciudad. Hoy estas obras se pueden ver en los montes, a donde sea, dentro de la provincia de Formosa. ¿Qué matrícula tienen? 54 chicos de primaria, más 15 alumnos de nivel inicial. Y obviamente después formamos parte de acá dos anexos más. Modalidad E y B. ¿Solamente alumnos de comunidades aborígenes o criollos también hay? Es muy mínima. Cinco chicos criollos nomás tenemos acá que son vecinos y después todos E y B. ¿Contento con su nueva casa? Sí, seguro. Estamos muy contentos porque sabemos que la escuela es muy importante para los chicos y para la comunidad. ¿Qué se siente como maestro Mema tener casa así nueva? Contento. Seguro que estamos contentos todos nosotros porque somos formadores de los chicos que vienen. Y estamos muy contentos con el gobernador, todos los que vienen a visitar esta comunidad. Y contentos. Seguro que estamos contentos a todos nosotros. El gobernador siempre dice igualdad de condiciones, que una escuela de capital tiene que ser igual que una escuela en el medio del monte. ¿Usted siente que es igual a cualquier otra escuela a esta hora? Sí, sí, seguro. Sí, casi seguro. Porque siempre el gobernador dice que todos tenemos que ser iguales. Y estamos contentos. Y la visita del gobernador estamos contentos porque siempre nos acordamos que él siempre nos apoya. Y la escuela nueva seguramente estamos muy contentos.